En este vídeo vamos a introducir el sistema de numeración binario que es la base más importante con la que funciona absolutamente todo en informática y por eso tenemos que entenderla y dominarla bien para que podamos ser nosotros los que estemos en control y hagamos exactamente lo que queremos. Vamos allá. ¿Por qué es tan importante el binario y por qué es la base de la informática? Toda la informática parte de electricidad y la electricidad la controlamos a nivel básico con solo dos formas, dos estados. En un cable pasa electricidad o no pasa electricidad. Esa es la forma más básica con la que vamos a utilizar la electricidad para ejercer computación, para poder computar cosas, para poder hacer que las cosas funcionen en un ordenador, pasa o no pasa electricidad. Para poder ejercer sobre ella lo que nosotros queramos necesitamos controlarla y la controlamos gracias a un aparatito que veis aquí dibujado que se llama el transistor. Esto se inventó en 1947 y funciona exactamente igual que un interruptor de nuestra casa en el que nosotros podemos decidir que pase electricidad y encendemos la bombilla o que no pase y la apagamos. Solo que la diferencia aquí es que el interruptor no es manual, no tenemos que estar dándole con la mano, sino que lo podemos controlar a su vez con electricidad. De modo que desde la propia electricidad podemos decidir si pasa o no pasa electricidad de un sitio a otro. Y eso nos permite hacer combinaciones con estos interruptores que al final dan lugar a una cosa que se llama biestables. Los biestables son una combinación de varios de estos transistores que nos permiten almacenar información. ¿Cómo lo hacen? Precisamente con esto de dejar o no dejar pasar electricidad llegan a formar circuitos en los que almacenan, en cierto modo, por así decirlo, electricidad. ¿Cómo funciona esto? Estos circuitos que almacenan electricidad al final lo que guardan es un estado de pasa o no pasa electricidad, lo cual llamaremos un bit. Y lo hacen de la siguiente manera. Tienen dos cables de entrada, como veis, y uno de salida por el que ahora mismo no está saliendo electricidad. Si aplicamos una corriente en el cable de arriba, cambiamos el estado interno de funcionamiento y a partir de ese momento empezará a salir electricidad. Incluso, aunque dejemos de aplicar electricidad por el cable de arriba, ya no le aplicamos electricidad y continúa saliendo electricidad de este biestable. Lo cual quiere decir que hemos cambiado su estado. Sigue emitiendo electricidad todo el rato y ahora mismo está en un formato en el que si entendiéramos el paso de electricidad como uno o como encendido, ahora mismo está encendido, antes estaba apagado. Si estando en este estado le enviamos electricidad por el cable de abajo, lo que hacemos es cambiarlo para que vuelva al estado anterior en el cual, aunque ya no le apliquemos ninguna corriente, no sale electricidad. Así podemos encender o apagar este pequeño bit que se va a quedar encendido o apagado todo el rato a partir de ahí. Y esto es una forma de almacenar información porque podemos almacenar ese estado de está encendido o está apagado y se queda almacenado. Pero claro, la información de un solo bit es muy pequeña, no almacenamos muchas cosas. Así que lo que hacemos es agruparlos y agrupamos por ejemplo de 4 en 4 y una agrupación de 4 bits se llama un nibble. Pero esta agrupación no se usa demasiado, la usaremos en alguna ocasión, pero la que más se va a usar es la agrupación de 8 en 8 que en informática tiene un nombre muy especial llamado byte y que todos conocemos. Esta agrupación es la que junta 8 bits y la información de los 8 bits forma un único grupo de información que de hecho los bits cada uno estará en un estado, estará emitiendo corriente o no emitiendo corriente y hay 256 estados posibles. Así que podemos almacenar 256 cosas diferentes en esta agrupación. Pero nosotros para entender cómo funcionan estas agrupaciones lo que hacemos es transformar esto a números y ponemos un 1 allí donde está saliendo eléctrica, un 0 donde no y a partir de ahí tenemos un número como el que tenéis ahí abajo que es binario. Ese número es un número de 8 bits binarios y esa es la forma en la que entendemos el estado en el que está almacenada la información en ese byte. En nuestras máquinas como la de Amstrad vais a tener agrupaciones de 65.536 bytes distintos en memoria y cada uno de ellos corresponderá a un dígito binario como el que tenéis aquí abajo de 8 bits binarios. Bien, así es como almacenamos la información. Ahora que sabemos que la almacenamos así es importante tener en cuenta que nosotros nos vamos a referir a ella a partir de unos y ceros. Vamos a utilizar las matemáticas que es más cómodo que estar pensando en si pasa o no pasa electricidad. Vamos a hacer una analogía con cómo utilizamos el sistema decimal para contar. Nosotros contamos en decimal y si yo quiero contar los videojuegos que tengo, pues ahora mismo tengo 0, me compro uno y ya tengo un juego. Me compro otro y ya tengo dos juegos. Y yo lo que estoy utilizando es esto que llamamos dígitos decimales, de los cuales tenemos del 0 al 9. Así que me voy comprando juegos hasta que tengo 9 y cuando compro el décimo juego tengo un problema. El problema que tengo al comprar el décimo es que solo tengo 10 dígitos decimales del 0 al 9 y al comprar el décimo con esos dígitos ya no puedo representar 10. Entonces, ¿qué hago? Añado un nuevo dígito a la izquierda y vuelvo a empezar a contar desde 0. Y este de aquí lo que me está indicando es que ya he dado la vuelta a este marcador una vez y ahora empiezo la segunda vuelta. Eso significa que cada vez que cuente aquí un dígito estaré contando en realidad 10 unidades porque es lo que son dar una vuelta a este marcador. Hay 10 unidades, por lo tanto, cada vez que doy la vuelta cuento 1 de 10 unidades. Y continúo contando otra vez. Me compro el 11, me compro el 12 y así es como entiendo mis dígitos decimales. Tengo 1 por 10, es decir, he dado una vuelta que vale 10 y tengo 2 más. Con lo cual, una vuelta que vale 10 y 2 más, en total 12 unidades. Esto es lo que representan las posiciones en el sistema decimal. Y en el sistema binario van a funcionar exactamente igual, por eso hacemos esta analogía, solo que en el sistema binario solo tenemos 2 dígitos en lugar de 10. Con lo cual, cuando no tengo juegos, tengo 0 igual que antes. Cuando tengo un juego igual que antes, tengo 1. Pero cuando cuento el segundo, ya doy la vuelta al primer marcador. Con lo cual, ya necesito otro dígito más para poder contar 2. He dado la vuelta al primer marcador que vale 1 unidad y ahora mi segundo marcador, en lugar de valer 10, vale 2. Que son las veces que he tenido que sumar para dar la vuelta al primer marcador. Y continúo contando. Me compro el tercero, sumo uno más y me compro el cuarto. Y al comprarme el cuarto, lo que va a pasar es que doy la vuelta al primer marcador. Con lo cual, tendré que sumar una unidad al segundo marcador. Pero eso hará que el segundo dé a su vez la vuelta y necesitaré un tercer marcador. Así que, en cuanto compro la cuarta unidad, ya tengo 3 dígitos binarios para poder identificarlo. Y por tanto, este vale 4, que es las veces que tengo que sumar aquí para dar la vuelta. Continúo contando. Y entonces, el 5, el 6 que da la vuelta y cuenta en el segundo, el 7. Y cuando llego a contar el 8, tengo el mismo problema de antes. Entonces, sumo uno, da la vuelta, sumo uno, da la vuelta, sumo uno, da la vuelta. Necesito otro dígito binario. Y eso es lo que me lleva al cuarto dígito, que vale 8. Y si os fijáis, en cada momento lo que estoy poniendo es un 1 en el dígito y un 1 en el dígito. Y si sumáis este 8 y 1, son 9, que son los que tengo. Así que, al final, el binario en realidad es muy sencillo. Vamos sumando y, al final, la transformación de binario a decimal se hace de la misma manera que contábamos en decimal. La primera unidad, que vale 8, tengo 1. La segunda unidad, que vale 4, tengo 1 también. De las demás, tengo 0. Y 8 y 4 son 12. Así que, únicamente con sumar aquellas plazas donde hay un 1, sumar lo que valen, tengo su valor en decimal. Esto es lo que nos lleva a la forma de convertir números binarios a números decimales para entenderlos nosotros mejor. Solamente tenemos que saber cuánto vale cada una de sus posiciones. Ya sabemos que las primeras valen 1, 2, 4 y 8. Y las siguientes siempre van a valer el doble. Si os fijáis, 1 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 16, 32, 64 y 128. Porque esa es la cantidad de veces que necesito dar la vuelta a la anterior para llegar al siguiente. Ahora que sé cuánto valen, solo tengo que sumar aquellas que tienen un 1. Sumando aquellas que tienen un 1, obtengo directamente el número en decimal. 128, 32, 4, 2, eso da 166. Este número de aquí en binario, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, es el 166 en decimal. Si quiero convertir a la inversa, por ejemplo, el 213 quiero convertirlo a binario, lo que necesitaré es llenar de 1s y 0s las mismas plazas. Con lo cual voy a primero crearme las plazas suficientes que necesite. ¿Y cómo sé cuántas necesito? Es muy sencillo. Cuando llego a una plaza como esta, que sería la siguiente, 256, que ya es mayor que mi número, esta plaza va a ser 0. Porque evidentemente si metiera un 1 en 256 ya tengo más que mi número, es tontería, ya me habría pasado. Y las demás que vienen a continuación, que serían 512, 024, son mayores, con lo cual todas van a ser 0. Esas sobran. Así es que esta es la última que es menor que mi dígito, que es 213. Esa es la primera que valdrá 1. Y cuando sumo 128, pues se lo quito al 213 para saber cuánto me queda por sumar para llegar a 213. Y sigo contando. Me quedan 85 para 213. Si meto un 64, me quedará menos. Con lo cual meto 64 y me quedan 21. Como me quedan 21, si me tira 32 me paso. 32 no lo puedo meter, pongo un 0. Ahora 16. 16 sí que entra, lo sumo y me quedan 5. 8 es mayor que 5. Si lo metiera me pasaría. Así es que no lo meto. 4 sí que entra, con lo cual me sigue quedando 1. 2 no entra. 1 sí entra. Y entonces ya he terminado de convertir a binario. 213 es la suma de 128 más 64 más 16 más 4 más 1. Y entonces solo tengo que poner en esas posiciones un 1 y en las demás un 0. Y tengo el 1101 0101, que es 213 en binario. Bien, esto es muy importante que sepáis hacerlo. En un futuro tendréis que saber hacerlo de cabeza. Ahora mismo si no tenéis práctica será cuestión de práctica. No os preocupéis. Porque toda esta conversión nos permitirá entender mejor el binario cuando necesitéis utilizar el sistema al que estáis acostumbrados, que es el decimal. Ahora mismo no os preocupéis por eso, simplemente por cada vez que tengáis la oportunidad ir haciendo cambios de decimal a binario para entender cómo funciona. Una cosa muy importante de la que vais a hacer uso son los usos especiales de los números. Los números se utilizan para representar cosas, pero a veces se utilizan de una forma especial. Y en binario esto además es muy particular. Vamos a ver un ejemplo en decimal. Imaginaos un hotel. Si tenemos que numerar las habitaciones, normalmente no haríamos esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no lo haríamos porque el cliente, si le decimos que va a ir a la habitación 6, no sabe dónde está la habitación 6. En cambio si hacemos esto otro y las numeramos 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, ¿qué estamos haciendo? No estamos utilizando todos los números, sino que estamos utilizándolos con un uso especial. Nosotros estamos diciendo que el primer dígito de los dos del número de la habitación corresponde a la planta en la que la habitación está ubicada. De modo que si a un huésped le doy a habitación 23, ya sabrá que es la tercera habitación de la segunda planta. Esto es una forma especial de utilizar los números, pero es que esto en binario se hace muchísimo porque utilizar distintos dígitos binarios para distintas cosas es súper común y lo haréis muy a menudo. Imaginaos por ejemplo, un ejemplo, el Space Invaders. Para cada uno de los personajes de Space Invaders quiero almacenar información respecto a cómo está para poder pintarlo en cada momento, para poder cambiar su animación, para poder saber si ha muerto o no. ¿Cómo lo hago? Utilizo un byte y en ese byte, en lugar de utilizar un número que identifique cada una de las cosas, lo que voy a hacer es partirlo en sus dígitos. El primer dígito me va a servir exclusivamente para saber en qué posición está el personaje, si está con los brazos caídos o con los brazos subidos. Y cuando lo cambie me permitirá pintarlo de una forma o de otra. ¿Cuándo lo voy a cambiar? Para eso tengo que contar. Entonces voy a utilizar los tres bits siguientes como un contador de tiempo que va a ir de 7 hasta 0 y cuando llegue a 0 cambiaré el bit de arriba para decidir que el personaje ha cambiado su animación. Así cada cierto tiempo levantará y bajará los brazos. Los dos bits siguientes los voy a utilizar para el color. Así puedo tener personajes de un color, personajes de otro color simplemente cambiando estos dos bits. Así los puedo hacer de distintos colores. Y por último, lo que voy a hacer es, para tener personajes que sean resistentes a las balas, que puedan recibir hasta tres impactos, utilizaré los dos últimos bits como indicador de la vida que le queda al personaje. Cuando reciba un impacto le restaré uno a estos dos bits de aquí y si estos dos bits valen 0 morirá y si no seguirá vivo. De esta forma parto un número binario en sus dígitos individuales y utilizo, igual que en el caso del hotel, distintos dígitos para distintas cosas. El caso más cercano que vais a trabajar y lo vais a trabajar en este nivel es el caso de los píxeles en pantalla. Estáis pintando los cuatro primeros píxeles de la pantalla y estos cuatro primeros píxeles, si los amplío, veréis que ahora mismo están pintados de rojo, amarillo, cian y azul oscuro. Pero esto, ¿cómo lo sabe el ordenador? Lo sabe porque el primer byte de la memoria de vídeo contiene esto que tenéis aquí. ¿Y cómo entiende esos bits de ahí como estos cuatro píxeles de cuatro colores? Bien, voy a numerar los bits para poder referirme a ellos. Normalmente los bits se numeran así, el más a la derecha se llama el 0 y el más a la izquierda el 7. Y ahora voy a deciros cómo están codificados. Si cojo los bits 7 y 3 y los mezclo de esta manera, es decir, pongo el 7 aquí y el 3 aquí, esto me da un número. Ese número que me da es el 3. 1, 1 en binario es 3. El 3 se refiere al color rojo y estos dos bits de aquí lo que están indicando es que quiero color rojo en mi primer píxel de pantalla. Exactamente esos dos. Si cambio alguno de ellos, cambiaré el color del primer píxel de pantalla. Los dos siguientes, el bit 6 y el bit 2, si los combino de la misma manera me sale un 1. Y ese 1 se refiere al color amarillo y ese es el color del segundo píxel de la pantalla. Lo mismo, los bits 5 y 1 se refieren al tercer píxel, que en este caso, puestos así, dan un 2. Y ese 2 es el color cyan. Y por último, los dos últimos bits, el 4 y el 0, son los que controlan el cuarto píxel de pantalla. 0, 0 es el color 0 y el 0 es el color azul oscuro. Así es como está codificado utilizando parejas de dos bits para cada píxel el primer byte de memoria de vídeo y con eso es con lo que controlamos el color de cada uno de los píxeles. Si no entendemos binario y si no entendemos este tipo de codificaciones, no hay forma de que seamos capaces de pintar los píxeles de los colores que nosotros queremos. Esto es solo un ejemplo, pero hay cientos de miles de cosas que funcionan así en informática. Así es que tenemos que ser capaces de controlar esto perfectamente porque esto es la base de que nosotros seamos capaces de hacer lo que queramos con nuestros ordenadores y en particular hacer videojuegos, que es uno de los objetivos de este curso. Ahora ya sabéis cómo funciona el binario, podéis acudir a este vídeo cada vez que tengáis dudas, pero lo más importante, practicad cada vez que tengáis oportunidad para llegar a dominarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.